Su gestión al DAPA del año 2015 tiene que ver con la modernización del Estado, algo que se ha llevado a cabo en diferentes estamentos de nuestra provincia, por ejemplo, en el área de defensa del consumidor, también mismo en el área del Ministerio de Gobierno, pero la gente, los empleados estatales, tienen que estar capacitados para poder manejar estos expedientes electrónicos, eliminando quizás el papel y también generando cierto ahorro al Estado provincial. Toma cartas en el asunto el Gobierno a partir de las capacitaciones que brinda el Ministerio de Salud y Desarrollo Social sobre expediente electrónico. Comenzaron durante la jornada de hoy y es realizada por autoridades de la Subsecretaría de Gestión Pública y de Modernización del Estado. Repasamos de qué se trata. Bien, hoy se está dando una capacitación a funcionarios y empleados del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, también de la Dirección Personal y Funcionarios de la Dirección de Personas Jurídicas, en el marco de la implementación del expediente electrónico, es decir, de la gestión electrónica documental, que es uno de los objetivos de la gestión prioritarios en el plan de modernización del Estado, es decir, la modernización administrativa. Por un decreto del gobernador de la provincia, el primero de julio es la fecha a partir de la cual todos los expedientes administrativos deberían realizarse electrónicamente, así que estamos con jornadas prácticamente todos los días de capacitación para las diversas áreas de gobierno. Entendemos que el nuevo modelo de gestión que ha sido fijado como un objetivo del gobernador Cornejo, lleva de la mano la modernización administrativa, esta transformación digital en el sector público nos va a permitir agilizar los procesos, brindar respuestas más rápidas a los ciudadanos y fundamentalmente también esto trae aparejado una mayor transparencia, el hecho de que la tramitación electrónica, que no exista más expediente de papel, va a permitir a los ciudadanos tener un acceso inmediato a las actuaciones administrativas y también hemos destacado la economía, que esto va a implicar el ahorro en papel, que no solo es un ahorro desde el punto de vista económico, sino que también está vinculado a políticas de cuidado del medio ambiente. Entonces, agilizar los procesos para brindar soluciones más rápidas a los ciudadanos, de alguna manera exponer al Estado más cerca de la gente, tener un Estado inteligente, tal cual lo ha manifestado el gobernador de la provincia, y en este caso, hoy lo destacaba al comienzo de la jornada, avanzar en la modernización administrativa, en un ministerio como el de Salud y Desarrollo Social, donde una de las prioridades es mejorar la atención en la salud pública, entendemos que es fundamental, porque hay muchísimos mendocines y mendocinos que confían o esperan un buen servicio de salud, así que todo lo que hagamos para modernizar y mejorar la gestión es muy importante.